Música El cuerpo de las costeñas, todo el cuerpo de las costeñas Es como más el cuerpo, lo que llevan, digamos la figura de las paisas es lo que más lo mata a uno Y la altura de las caleñas De las negras, digamos El cuerpo de las chocuanas Las piernas de las calañeras, la cara bogotana, eso sí Y me gusta mucho el porte de las caleñas, como que ese caminar, ese swing de las caleñas Principalmente el rostro de las paisas El pelo sí rolo El pelo rolo Las santandereanas, la cara, las santandereanas, muy bonitas Yo diría que los ojos de las bogotanas La voz de las paisas Los ojos de las antioqueñas Y las pernas de las costeñas No, la actitud de las bombanguesas es muy chévere Porque ese genio es espectacular En el sentido de la forma de ser, es brava La mayoría de los hombres les gusta a las mujeres bravas El acento, como tal el acento De las paisas Las caderas de las caleñas Como con textura y no sé, me gusta como la carita de las bogotanas Yo creo que ese sería como mi concepto de mujer, de construcción de mujer De todas, son muy lindas, yo creo que la mujer perfecta está en todo el pais ¡Toma! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!